Ella mueve esa vaina y todo el mundo se piquea Y con eso que tienes y con tu rata mareas Ella mueve esa vaina y todo el mundo se piquea Y con eso que tienes 5 torres te mareas Ella se la luce bailando dando cruces Dando golpes de cintura ella te seduce Y no me importa que conmigo ella abuse Yo lo cojo rula Un pasito pa'lante un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante un pasito pa' atrás Ay Muévelo así Ay Ahí Muévelo así Ella mueve esa vaina y todo el mundo se friquea Y con eso que tiene cinco torres te marea Ella mueve esa vaina y todo el mundo se friquea Y con eso que tiene cinco torres te marea Tiene, tiene, tiene flow de más Baila, 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 baila de más A la de más la tiene sofocada Se siente la vara cuando empieza a menear Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Ahí Muévelo así Ahí Muévelo así Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Un pasito pa'lante, un pasito pa' atrás Ahí Muévelo así Ahí Beto Pelaez, yo Nace el arqueólogo Elio el de la palva Mercenario Music Sebi Alex, Echo Team Bibi La Macarena Yo Macarena Tu Macarena Y lo hacemos todito arriba de la arena Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa' prison Elio el de la esta Un pasito pa'lante, un pasito pa'lante, un pasito pa'lante pate